Música y la dirección de José David Díaz Lozano y Juan Manuel Cachillas Salas, la gente que corea ya Manolito por esta murga, Manolo García, el último de la fila, bueno, que combina un poco ese binomio entre Manolo García, el último de la fila, con esa ironía, el último de la cofradía, ahora lo verán ustedes en escena, y también con el último de la fila, que era un grupo que formaban Manolo García y Kimi Portet, un grupo de rojo español que surgió en Barcelona y tuvo gran éxito además en las décadas de los 80 y los 90 aquí en España, y bueno, ellos han querido realizar ese binomio entre ese grupo y también irónicamente con ese padre que va con el niño agarrado, el último de la fila con ese nazareno, ahora lo verán ustedes en escena, esperando ya a que se abra el telón para recibir a estos murguistas que vienen de la peña, los veganos, ahí los tienen ya en escena, bueno, y se presentan con ese paraguas además sobre la cabeza, escuchamos la presentación. Que llueva, que llueva, que no pare de llover, que me quieres pa' mi casa, que en Madrid juega la piel, se están abriendo las puertas, la procesión va pa' afuera, que sí, que sí, que veo que al final el camino voy a hacer. Que no pare de llover, que llevo aquí diez minutos y me duele hasta los pies, pero no caigan dos gotas, tú no me desilusiones, que se encharque todo esto, con dos buenos chaparrones, mi jesita te lo pido, o nada más que va a llover en carnavales. Yo soy Manolo García, el último de la fila, y vengo por devoción, pero no la mía. Yo soy Manolo García, el último de la fila, y vengo por devoción, pero no la mía. Mi valiente ha medido, Manolo, déjate de rollo y coge ya a tu niño, que es la hora que va a salir el paso, que va a llegar tarde del gallo a chiquillo. Venga, ponte ya el traje de gala, de cuidao no se te olvide nada. Has cogido el paquete de patatas, has cogido el danone de piña. Manolo, cógete el zumo, cógete el agua, la chuchería, los bollitaos, el bocadillo. Manolo, 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 no te olvides nada. Manolo, ¿qué quieres chiquilla? Manolo, ¿qué te dejan niño? Y aquí estoy yo con mi Manolito, por mi hijo se hace lo que sea, pero con tu voto, a verte apuntado, me voy a fugito. Ay, perdona churrita mía, que no sé si vengo de acompañarte en tu estación de penitencia, o la penitencia es la mía. Mira. Yo soy Manolo García, el último de la fila, y vengo por devoción, pero no la mía. Yo soy Manolo García, el último de la fila, y vengo por devoción, pero no la mía. Aquí me tienes de nuevo con mi niño por febrero, vuelva bonita y coqueta, a recorrerme tus canes y traerte los compases que trajeron los veganos, aquellos monos y las finqueras. Y te traigo por febrero, mil besos xilicoteros, pa' enamorarte, tierra bendita. Pongan atención, señores, ante ustedes se presentan. Manolo García, el último de la fila, Manolo García. Ahí se presentan estos padres, chirigoteros, murguitas, los Manolo García. Ahora, los últimos de la fila, que van acompañando a su hijo en esta procesión, y que los vemos cargados de artilugios, ¿no? Los vemos con esa mochila llena de cosas, el bocadillo del niño, todas las galletas, los juguetes, ¿no? Lo que suele llevar un padre cuando su hijo es pequeño y lo acompaña en la procesión. Muy simpático el tipo, ¿eh? Con ese nazareno pequeñito ahí. Y ellos muy metidos en el tipo desde todo momento. Han comenzado también, bueno, con esa cabeza tapada, a modo de paraguas, ¿no? Y con la música, además, que sonaba, que proviene de la comparsa El Chaparrón, una comparsa gaditana del año 2012 que firmaba en autoría Joaquín Quiñones, y que ellos han utilizado, pues, con esa metáfora de la lluvia, ¿no? Y decían, bueno, que por favor, que llueva, que llueva, o solo va a llover en carnaval. Ahí están las choqueras animando al personal. Que se quedaba sin aire parecía, ¿eh? Esta choquera, siempre estamos así ya. Queda todavía mucha noche de semifinales. Bueno, el teatro, ¿no? Que se vuelca con estos murguistas, los Manolo García. Que te veo nervioso. Dime, hijo, ¿a quién lo has visto tú en bambalina, padre? ¿A quién lo has visto tú? A uno que le gusta que hace marcha, de semana sal. Como chiquitito no sabe, todavía me voy a entender que también es de carnaval. Lo voy a buscar a presentárselo, que al chiquillo le hace ilusión. ¿Qué ha visto, Manolo? ¿Qué ha visto? ¿Tú estás nervioso, Manolo? Este es para cada hombre que te voy a presentar a mi chiquito, que es la solución. ¡Mamito! ¡Mamito! Este hombre, además de ser el mestre de la Semana Santa con las marchas, es el cristiano del carnaval. Tú tienes siete añitos todavía, no has cumplido. Y no te alteramos muy bien de la cosa, pero te voy a contar una cosita. Lo vamos desde aquí y ahora te voy a contar yo una cosita. ¿Me puede acompáñame, por favor, por aquí? Y vamos a contar una cosita, ¿vale, Manolito? Para que tú te enteres de quién es quién es qué. ¡Vámonos, señores! Lo mejor, ¿eh? Bueno, pues ahí salía Jesús Lípero Gil, este autor, además del trovador. Escuchamos el paso doble. ¡Hace siete mil años! ¡Hace siete mil años! Hace siete mil años de aquella copla, de aquella última copla que nos cantaste. Cerraste la ventana y dijiste adiós, me marcho de este rincón. Y huérfano nos dejaste, el destino ha querido que yo este año venga con este tipo hasta aquí. Tipo que tú llevas tan adentro, que me ha dado el agradecimiento, un orgullo para este aprendiz. Yo que a que Dios pasó doble, sorbo a sorbo me debía, que todos tus repertorios fueron un pozo. Sabiduría. Tú que defendiste a vuelva, con tu bruma y tu garganta, que a que viniera a venderla, en la tabla lo esperaba. Tú me ofreciste ser tu compadre. Y las dos veces dije que no. No me obedece la oportunidad. No era el momento, pensaba yo. No pidas permiso para entrar. Tú tienes las llaves de este teatro. Desde mi he nacido lo de ser agradecido. Y tú eres el espejo donde me miro. Te doy las gracias por inculcarme tu boda y por servirme de mi rojo. Por residencio, señor. Porque el trovador ha vuelto, porque ha vuelto a mi maestra. Bueno, pues el público que se pone en pie tras este homenaje en forma de copla al autor, Jesús Iperogil, que ha salido ahí precediendo este paso doble. Gran autor de Semana Santa, de marchas de Semana Santa unubense y también de carnaval. Y que tras siete años de descanso, pues vuelve y vuelve en autoría con la comparsa El trovador, que precisamente actuará después de esta murga. Viene Jesús Iperogil, viene, decíamos, siendo autor de esta comparsa que nos trae la peña Juan Carlos Díaz, que enseguida hablaremos de ella después del descanso en la próxima actuación. Y que ellos, bueno, que le han querido rendir homenaje, ¿no? Y diciendo que ha sido siempre su maestro y veían oportuno hacerle esta letra aquí muy sentida, decíamos, y que han interpretado además con gran sentimiento en esta fase semifinal. Una música también en la que se meten mucho en el tipo. Hay música que entra directamente y que, bueno, que el público termina aplaudiendo. Ahí ven a estos Manolo García, interpretan ya, escuchamos el segundo paso doble. Para todos en general sirvamos de callondeo, mientras que aquel jurado marra pa' casa sin idea para puntuar. Y algún personaje insatisfecho se sienta con el pleno derecho de meter un grupo en la final. Mientras que a la cabalgada sigamos siendo borracho. Y que el entierro de Choco tan solo sirva pa' colocarnos. Mientras los comentaristas con micrófonos en mano, cantemos lo que cantemos, no saben ni comentarnos. Mientras el público que está aquí, no cambien y dejen de venir. La misma cara, un año más, aburreña que viene a cantar, presentadores que son panadas. Mientras la choquera se puesta a dedos. Que maldito sea ese cabrón de impresentable, que critica y despreñera por sus maldades. Y que nos tira, que nos pone de payaso, que nos trata de dos nadie. La ves un bebé en la voz, antes de hablar de jurado, la popa y mi cal. ¡Nada! Bueno, pues lo que parecía siendo una crítica a modo personal de esta murga, Manolo García, el último de la fila, finalmente ha sido una crítica a aquellos que critican todo lo que compone, todas las arichas que componen el carnaval colombino. Bueno, como decíamos, bueno, empezaban ejerciendo, entre comillas, una crítica, pues a los componentes de la FOPA, al jurado, a los miembros de las cabalgatas, ¿no? También esta crítica la extrapolaban a la calle, nombraban también al foso de prensa, al público, a la choquera, le daban un poco a todo, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues le daban la vuelta ahí en el remate diciendo, criticando precisamente a los que critican todas estas partes del carnaval, ¿no? Pues en lugar de engrandecer la fiesta, lo que hacen es pisarla y desprestigiarla. Y ellos, pues, vienen lanzando una lanza, valga la redundancia, en favor de la fiesta de este carnaval colombino. Bueno, dos pasodobles diferentes, uno a modo de homenaje, decíamos, a Jesús Lípero Gil y a este segundo, haciendo una crítica, ¿no? A los críticos precisamente. Y escuchamos ya los cuples, ya vemos los pitos preparados para escuchar la tanda de cuples. Mi parienta me pilló las otras noches, mientras todo hacía fotos sin parar. No sé por qué se jodió que se rebote, lleva un mes, la tía confada. Porque le conté que yo creé la tele en esta semana, cuando una mujer vendía todo lo que ella nunca usaba. Y pensé, pa' mí, yo tengo retos casi nuevos, desde hace tiempo son inservibles y apenas usos. Le hizo una copa al abuelo que compensa por cinco euros en el milanusio. Mi niño Manolito a mí me ha pedido que me detacozadero. Y yo le he dicho que he que me voy a meter cuando yo gane el primero. ¡Burrao! ¡Halo por mi chiquillo, eh! ¡Halo por mi chiquillo! ¡Halo por mi chiquillo! Te le ponen Semana Santa, quince de noviembre ponen la Semana Santa, Semana Santa. Ellos ponen siempre, todos los días. O a ver si el jugado quiere y el día quince me retransmite, digo, fradía. Mi niño Manolito a mí me ha pedido que me detacozadero. Y yo le he dicho que he que me voy a meter cuando yo gane el primero. ¡Burrao! ¡Halo por mi chiquillo, eh! ¡Halo por mi chiquillo! Buena tanda de cumple, en especial el segundo en el que hacían ese guiño, bueno, a los medios de prensa, ¿no? En concreto a esta casa, Teleonuba, TNH y Huelva Televisión. Diciendo, bueno, que todo el año retransmitimos Semana Santa, ¿no? Bueno, ponemos más cosas en la parrilla, muchísimas más. Estamos en toda la provincia de Huelva, en todos los ámbitos, pero bueno, a ver si tienen suerte. Y el jurado quiere que retransmitamos esta cofradía este próximo sábado 15 de febrero, ¿eh? Ya se lo contaremos nosotros. Aquí vamos a estar seguros en la gran final, en directo además, pero bueno, si viene esta cofradía, pues mejor para ellos, ¿no? Y para todos los asistentes también. Bueno, pues estándar de cuple con estribillo pegadizo. Irónico, ¿no? Y bien metido también para el jurado, ¿no? Haciendo ese juego de palabras, utilizando a su niño, ¿no? A su pequeño nazareno. Bueno, pues que el jurado lo haga por su niño. Esta Murga, Manolo García, el último de la fila, que el año pasado se quedó en el corte de preliminares y que bueno, esta vez ha dado el salto a la semifinal y que bueno, podría darlo si el jurado quiere a la fase final el próximo sábado 15 de febrero, cuando será esta gran final del Gran Teatro del Carnaval Colombino. Muy buen remate en el segundo cuple, decíamos. Y esperando ya para escuchar la interpretación del Popurrí, una agrupación que se ha crecido, ¿eh? También con respecto a la fase preliminar en su interpretación, muy metidos en el tipo y disfrutando, ¿eh? Con este público que está arropando durante toda la noche. Escuchemos al Popurrí. ¡Gracias! Me dicen un pai con la mano tan sonriente, esta noche con la palmera espero volver a verte, esos marrones que ya me meten no son nada corriente, si lo dejo a saber, chiquilla, me harto aguardiente, y ese es mi destino, toda la tarde estar prigado, mientras el día con su amiga se va de cachondeo por todos lados. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Cuando de pronto más nubes llegaron de repente, nadie podía creerlo si era algo pasajero, eso no lo había previsto ni Roberto Brasero. Rápidamente en la plaza dieron la voz de alarma, y una figura oscura de un barco me asomaba, y allí apareció con portartanero aquel saetero. Y el mamacolio de aquel año anterior, cantó a la sentencia y tirado por pena al fin minuto, y aunque más de uno intentó pararlo, la saeta empezó. ¡Ay no te vayas! ¡Ay no te manches! ¡Ay todavía! ¡Agua! ¡Y no dejes ir sendero! ¡Ay no! ¡Porque pronto te tendrás a que beber! ¡Te tendrás que beber! ¡Ay el cordero! ¡Ay el cordero de Dios! ¡Oñido! ¡Oñido! ¡Qué cordero maestro! ¡Más raro maestro! ¡Continúa! ¡Vámonos a la llave! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vámonos! ¡Vámonos a escuchar! ¡Mira qué bonito! ¡Más alto, niño! ¡Vamos, niño! ¡Esto ya se va a acabar! ¡Ay, mi niño! ¡Esto llega a su final! ¡Hoy quiero que entiendas, corazón, que tú tendrás mi comprensión y aquí estarás siempre tu padre Sin ser santo de mi devoción nadie te entiende como yo Semana Santa es tu pasión y mi pasión los carnavales Tú vas caminando con tu fe, con la esperanza de poder andar despacio sin correr en el silencio del ataque Yo nervioso con mi agrupación deseo que se abra el dedo cuando aquí vengo en pasacaller ¡Vámonos, niño! ¡Esto ya se va a acabar! ¡Ay, mi niño! ¡Esto llega a su final! Tú disfrutas dándole cera a los niños Yo disfruto al ir tirando papelillos Te emociona una saeta, me encanta Yo me muero cuando me pongo el disfraz Tú sueñas con tu traje de penitente Y yo sueño con poder a rato no le adiente Tú quieres llegar a tu templo Para rezarle a tu Dios Yo al compadre tres por cuatro Voy cantando mi oración Yo al compadre tres por cuatro Voy cantando mi oración Voy cantando mi oración Pues así termina esta murga Esta tercera agrupación de la noche Murga Manolo García El último de la fila de la peña Los veganos Haciendo su oración al ritmo del tres por cuatro Aquí con el público en pie Patio de butacas y gritándole Chirigota, chirigota Buena actuación en este pase de semifinales Y un papurrí en el que hemos escuchado variedad de músicas también Hemos escuchado músicas de Manolo García Con el que hacen ese juego de palabras En el título de esta agrupación Y bueno, un papurrí en el que han ido desgranando Y contando todas las anécdotas Que le pasan a un padre cuando va con su niño en procesión Bueno, va el niño en procesión Y el padre va acompañando Y llevándole pues todo lo que han ido narrando Llevándole el bocadillo Y atendiéndole un poco Bueno, pues simpática esta murga Murga Manolo García El último de la fila Que cierra esta primera parte De esta segunda fase semifinal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!